Y le cortaron la cosita Se cortó mal el chamaco ¡Súper cariño! Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ya no puede mojerear, ya no puede parrandear Ay, ya no puede echar un pie, ya no puede ni bailar Ay, hombre, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita ¡Súper cariño! ¡Ay, hombre! Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita El hombre llegó borracho, se acosó tranquilo en casa El hombre llegó borracho, se acosó tranquilo en casa Pero despertó llorando, la cosita le faltaba Pero despertó llorando, la cosita le faltaba Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosita El problema a las mujeres, cuando se ponen celosas El problema a las mujeres, cuando se ponen celosas Si el tendrá bien rompen cosas, si el tendrá bien rompen cosas El marido es el que pierde Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita